Magel Alonso le ofreció entrevista mano a mano a nuestro conductor Ángel de los Santos. Frente a frente. Mano a mano y frente a frente es básicamente lo mismo. Y traemos detalles. Miren esta nota. Andamos con testón. No, vos me estás corrigiendo mucho, me estás por agarrar. Demándeme. Te desmando, ya tengo screenshot y todo. Si tiene un millón de dólares para apelar conmigo en corte... No necesito plata para destruirte. En esta segunda entrega, así como le preguntamos sobre su relación con chiquis, Magel Alonso también nos contó sobre su vínculo con la diva de la banda, Jenny Rivera. Muy diferente a la relación que tuviste con su mamá, ¿no? Exacto. Jenny fue como muy buena onda contigo. Incluso te mencionó en un corrido. Mira, yo siento que ahorita la nueva generación de mujeres somos muy envidiosas. Porque... Este, vamos a corregir la nota. Estaba mal. No sé si tenga lista la primera entrega. Son dos notas. Si me pueden poner la primera, por favor. Tras la conferencia de prensa que dio Magel Alonso la semana anterior, fue nuestro conductor Ángel de los Santos quien aprovechó la oportunidad para charlar frente a frente con la empresaria y preguntarle principalmente cómo está. Mira, ahorita me siento un poquito más tranquila. Al principio estaba, no te voy a mentir, me sentía como, no sé, llega un punto en el que me sentía como ahorcada. Si me entiendes, yo decía, tengo que hablar, tengo que expresar. O sea, llega un punto de tu vida que no todo el tiempo te puedes callar. Entonces, bien o mal, el hablar te hace libre y te ayuda. Y yo creo que ahorita yo estoy en ese proceso. Y me siento más tranquila. Estoy tranquila porque siento que dentro de todo lo que he hecho y lo que he hablado, todo ha sido verdad, pero dentro de todo me he liberado. Muchos nos preguntamos por qué Magelie utiliza las redes sociales para desahogarse y es así como la patrona respondió. Mira, yo de hecho tuve terapias psicológicas y mi psicóloga me dijo en un punto de las terapias, me dijo, si a ti el hablar te va a ayudar a sanar, hazlo, hazlo, háblalo y tómalo como una terapia. Y eso es lo que estoy haciendo, tomarlo como una terapia de todo lo que me ha pasado y siento que, no sé, me siento diferente, me siento más libre. Tras aclarar lo sucedido con Daisy Cabral y cómo procederá, la empresaria hizo énfasis en que se encargará legalmente sobre lo mucho que hablaron de ella en algunos programas de televisión. Le preguntamos a qué se debe todo ese hate recibido. ¿Por qué esa cizaña contigo, Magelie, de ese programa? ¿Qué pasó ahí? Porque tú eras muy amiga de Elisa, se llevaban bien. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Mira, Elisa nunca ha sido amiga de nadie. Elisa siempre ha tomado, siento yo que ella tomó mi amistad como una ventaja para yo poderla defender de las chicas de Rica Famosa Latina. Entonces, a fin de cuentas, ahorita me pongo y me siento y digo, ella nunca fue mi amiga. O sea, analizando todo lo que hicimos, todo lo que pasamos, me da tristeza, me daba coraje. Te digo que tuve que hasta pedir ayuda psicológica porque llegó un punto en el que yo no entendía por qué se atrevían a hablar cosas que no eran verdad. O sea, hay una línea muy ligera entre lo que es verdad y puedes exponer y lo que es mentira y que te inventas y lo hablas para afectar a alguien. Entonces, creo que no sé, no sé de dónde salió tanto coraje. Yo siempre traté de llevármela bien con ella, pero pues no se pudo. Así que por eso estamos ahorita en esto. Cambiando de tema, aprovechamos la oportunidad para preguntarle a Macheli sobre su relación con su ex sobrina, Chiquis Rivera. Apoyabas a Chiquis abiertamente, pero tú le hiciste tal una canción y nunca te respondió. ¿Qué aprendiste de que ya no apoyarla más? ¿Ella te contestó como indirectamente, como que hay gente que quiere, que no es feliz, que tiene problemas después de que tú hiciste ese video? ¿Te pudiste comunicar con ella? ¿Hay comunicación o crees que esa relación ya se fracturó? No, mira, yo no creo que se haya fracturado esa relación porque en realidad yo nunca le he dicho nada a ella. Sí subí una vez una canción de ella, pero se me hizo muy extraño. Se me hizo muy extraño y como lo mencioné, o sea, al mínimo un like, un thank you o algo. Yo no ocupo ni la publicidad de ella ni la de ninguna persona. Y eso que hablas de las indirectas, qué bueno que dices porque yo pienso que Chiquis ya tiene que tener el valor de hablar y de decir lo que siente porque yo no me manejo de esa manera. Yo sí tengo algún problema con alguien, le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás diciendo esto? Se dialoga, se platica y se llega a una cuerda. Entonces yo digo, ¿para qué indirectas? Pues si se la da de muy chingonzota, que me llame y me diga. Por eso te digo que yo no creo que hayas sido esas indirectas para mí. Simplemente dije la verdad. Y fue lo que les expliqué a los seguidores. Entonces ya no era... Ahí ya yo marqué también algo con ellos de que no me pidan que haga cosas por personas que no hacen nada por mí. No se despeguen de la pantalla porque Mayeni continuó hablando sobre su relación actual para con los Rivera. Aquí, en exclusiva, en El Precio de la Fama. Bueno chicos, ahí está mi exclusiva. Tenemos una segunda parte con Mayeli Alonso. Yo solo quiero decirle rápidamente esto, Mayeli, respecto a lo que hablaba Mayeli de Chisme Nolay, de Javier Seriani, Elizabeth Stein. Hoy Javier Seriani le contestó de una manera tan amenazante, de una manera tan intimidante, de querer intimidar a una mujer. Y eso es lo que yo no entiendo, porque si se alza la voz en defender a una mujer, no se alza la voz en defender a otra. Espero, mi querida Mayeli, que no te dejes intimidar, que saquen lo que tengan que sacar, que digan lo que tengan que decir, y que caiga quien tenga que caer. Porque la verdad, de la forma como él le contestó, fue como quererla callar y amendentrar, como que ellos tienen muchas cosas. Y empezaron a hacer una recopilación de todo lo que ya sabemos, de todo lo que ha hablado Mayeli, de todo lo que ha dicho Mayeli. Entonces, pues que saquen lo que tengan que sacar. Y espero de verdad, Mayeli, que no te dejes, que no te quedes callada, y que sigas con lo que tengas que seguir. Mi querido Manuelito, ¿qué te pareció la entrevista? Excelente, mi querido Ángel, excelente. Creo que tú cuando haces entrevistas, tocas fibras, lo vuelvo a repetir, cuac, 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 modo cotorra on, de nueva cuenta. Pero la verdad es que sí, Ángel, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Siento a Mayeli tranquila, la siento serena, la siento como un poco enfocada en lo que quiere hacer, en lo que va a hacer. Yo opino, Ángel, que sí, no se debe de dejar, pero también yo opino, de verdad, no lo digo por mala onda, no malinterpreten mis palabras, pero que sí también tome una terapia, ¿no? Porque cuando nos pasan todo este tipo de cosas, de cierta manera nos quedamos todos como con algún tipo de veneno, ¿no? Y es bueno también, no es malo, es bueno y es entendible tomar por ahí una terapia para sanación también, porque es mucho el daño que le han hecho. Sí, y la verdad, tú puedes decir lo que quieras y puedes opinar lo que quieras en un programa de debate, de chisme y todo, pero tiene que ver mucho la forma, cómo dicen las cosas y la forma cómo maneja la noticia y la forma cómo te refieras a una mujer, porque Mayeli es mujer y yo tengo entendido que es mujer, tiene sus derechos como mujer, tiene su validez como mujer, entonces hay que tener mucho cuidado en la forma. Por ejemplo, nosotros, cuando criticamos el potototo de chiquis, el potototo de chiquis, chiquis nos los enseña y nos lo baila y nos lo mueve y nosotros sacamos una crítica basado en lo que ella nos enseña. Pero yo les quiero decir algo, pueblo quinto conductor, si yo sacara todas las cosas que a mí me escriben y todas las cosas que yo sé, tanto de chiquis, de todos los artistas del mundo del espectáculo, ya tuviera cinco helicópteros aquí en mi casa, papapapapapapapapapapapapapapapapapa, pero hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que uno tiene que tener línea y no poder decir las cosas, no porque uno se ha vendido, no porque, simple y sencillamente porque eso ya no es entretenimiento, ya no es entretenimiento y cuando ya caes en destruir y no construir, pues ya ahí ya es otro nivel, ¿no, Tom? Bueno, yo pienso un poquito distinto. Sin miedo al éxito, que nadie te obliga, aquí nadie nos presiona. Mayeli dijo en un momento, si te sentís, a Chiquis Rivera, ¿no? Si te sentís tan chingona como decís que sos, vení, como hago yo, que yo cuando tengo un problema con alguien, voy, lo hablo y ta, 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 ta. Y les ha pasado así hablando las cosas. Yo creo que se está como olvidando un poquito de las transmisiones en vivo y demás. Ojo, ojo. ¿Qué? Y Mayeli habló de Chiquis porque yo le pregunté. Tampoco es que Mayeli ande buscando una cámara porque quiere hablar de Chiquis. Ella me está respondiendo por la confianza, por la amistad y por todo. Pero tampoco es como que Mayeli anda haciendo conferencias para hablar de Chiquis. No, también hay que decirlo. Si tú preguntas, te contestan. Y ahí el que quiso armar polémica y controversia fui yo. En realidad, las preguntas se hacen. El artista o el famoso elige contestar o no. Pero bueno, Mayeli elijo contestar, le mandó el mensaje a Chiquis. Ahora, seguramente, Chiquis, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, quizás, si se le pinta, va a responder. Y así se arma el mitote, el escándalo, la controversia. Chiquis, ahorita se siente Beyoncé y no va a responderle a nadie. Ella dice que ella no menciona nombres porque queremos colgarnos de su fama y que queremos que ella no nos va a dar fama. Y ella no menciona nombres. Y por otro lado, pienso y opino que si una mujer, ya sea Chiquis o quien sea, cualquier artista, si está mostrando lo que quiere mostrar en sus redes sociales, tampoco nos da derecho a nosotros de estar hablando de lo que queramos hablar. Claro, si Chiquis viene y menea el potototo, baila o muestra lo que quiere en las redes sociales, tampoco nos da derecho a nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí en este programa? ¿Cómo? ¿Para qué está aquí, entonces? ¿Qué tiene que ver? Es solamente un potototo. Podemos hablar de cualquier otra cosa. Sí, pero ella lo está exponiendo. Ella está mostrando y nosotros podemos hablar y podemos debatir y comentar de cómo enseña el potototo y que quizás Chiquis no necesita eso. Lo que siempre hemos dicho en este programa, que Chiquis no necesita mostrar tanto para llegar al talento y para llegar a la gran estrella que tiene que ser. Y yo lo dije cuando ella se presentó en los Grammys con ese vestido hermoso que estaba, y también Manuel lo comentó, de que Chiquis no necesita enseñar tanto para vender, que no me gustaría que la empezaran a encasillar en ese estilo de mostrar tanto, porque Chiquis no lo necesita. Y estamos hablando de lo que ella nos muestra. Lo que yo quiero entender es que no nos mostremos al público, digamos, como contradictorios. No digamos cosas que obviamente después vamos y hacemos. ¿Cómo contradictorios? Claro, que no nos contradigamos a nosotros mismos. Bueno, hable por usted. ¿Por qué? No hable en general. Ah, ¿no? Porque yo nunca me contradigo lo que digo. ¿En qué me contradigo? Y que, por un lado, decís que no es necesario que hablemos de las mujeres, pero después estamos hablando del potato de Chiquis. Pero no estamos, escúchame lo que siempre he dicho y siempre lo he repetido. La forma como se dicen las cosas. Es lo que yo siempre he denotado aquí en este programa. La forma. Además, Mayeli nunca anda enseñando su parte íntima al público para que un programa saque hasta un state en el plato de televisión. Y se burlen de eso. Eso ya es denigrar. A eso me refiero. Eso ya es denigrar. Nosotros nunca. A ver, Manuel. Nosotros hemos denigrado alguna vez a Chiquis aquí en este programa. ¿Tú consideras? No, yo siento que no. Yo siento que no jamás. Y cuando hemos hablado de su... Como de sus pompis, porque muchos dicen que misóginos, no sé qué. No es eso. Es porque obviamente ella sale enseñando. Entonces, si tú haces video como artista, como figura pública y estás enseñando el trasero, obviamente no somos los únicos que vamos a hablar. Muchos van a decir, oh, tienes celulitis. Otros van a decir, oh, se ve mal. Otros van a decir, se ve bien. Y es ahí donde sacamos nosotros nuestra opinión. Pero con respeto. Una cosa es que estemos jugando entre Ángel y yo por eso. Y otra cosa es faltar al respeto. Y no tiene nada que ver con los comentarios donde yo estoy diciendo que se tiene que empoderar a la mujer cuando nosotros jugamos con algo que Chiquis nos enseña. Eso no tiene nada que ver. Son cosas totalmente muy diferentes a que tú le digas a una mujer, como le dijo Pati Chapoy, o a que enseñen un steak en un plato burlándose de unas partes íntimas de una mujer. Son cosas totalmente diferentes a las que usted está hablando. Y yo no soy incoherente ni me contradigo en lo que digo. Yo sostengo lo que digo y sostengo lo que hablo. Y yo siempre he dicho, es muy importante la forma en que se digan las cosas. Y nosotros nunca hemos tenido un dolo, un odio, una maldad contra Chiquis. Lo hemos dicho aquí, tanto Manuel como yo, y todos lo hemos dicho, que la admiramos, la queremos y la respetamos, pero no estamos de acuerdo en sus actitudes y en su forma. Eso es lo que siempre hemos dicho en este programa. Y otra cosa que también te quiero decir, porque ya es tampón y pone lata aquí con lo de Cristina Ustace. Ese tema, o sea, ella también tiene una boca muy así. Sí, pero yo pedí disculpas. Yo reconocí mi error y pedí disculpas. Y dije, le pido disculpas a la señora si yo la ofendí. Y yo reconocí que había cometido un error y le pedí disculpas. Y ella perdió la razón cuando salió su empleado a decirnos, U, Mari, no sé qué, U, hasta de lo que no. Allí perdió la razón. Tampoco nos vamos a estar rebajando por cada Gil que salga a hablar mal de nosotros. Yo estoy hablando de un concepto general en que los medios de comunicación solemos contradecirnos a la hora. Al momento de decir, no hablemos del cuerpo de la mujer y después terminamos hablando del cuerpo de la mujer. Eso es lo que yo estoy diciendo. Momento. Usted no dijo los medios de comunicación, dijo que nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Usted, siendo parte de este programa, está viniendo a atacarnos precisamente a nuestro propio programa. ¿Por qué te voy a atacar a vos? Porque está diciendo que nosotros no estamos contradiciendo las cosas que decimos. No es, no es. Y es muy diferente. Es humano, es humano fallar. Es humano contradecirse porque decimos cosas que quizá mañana no nos acuerdan. Pero no hay comparación, ¿no? No hay como el nivel de comparación. Nosotros hemos cuidado mucho y lo he hablado con Manuel. Manuel, hay que tener mucho cuidado en los calificativos. Aprendimos de cuando tuvimos un problema con la tía Pita. Hemos aprendido muchísimo porque vamos aprendiendo en el camino. Pero nosotros nunca lo hacemos como con maldad, con querer destruir a Chiqui, con esto y con el otro. Yo no dije eso. No sé qué opinas tú, mi querida Vianney. Pues es que, bueno, por decir, yo me pongo de ejemplo a lo mejor yo, ¿verdad? Yo, si salgo en las redes sociales y todo el mundo me está viendo que estoy, no sé, chaca, 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 chaca. Y me están viendo, o sea, yo le estoy dando de qué hablar a la gente. O sea, yo me estoy exponiendo a que hablen de mí. Hacer un tema en las redes sociales, en la televisión, entre habladurías. O sea, no se puede, no se puede contener eso. O sea, si uno va a crear contenido o uno va a salir a ser figura, figura pública, uno tiene que aguantar vara. Entonces, tiene uno, si uno, si uno va a darle contenido a, a, por decir, a, a gente que es, que, que hace notas, este, publicidad y todo eso. Si uno va a dar contenido, uno tiene que aguantar. No puede uno decir, ¡ay, Dios mío! Nosotros te podemos criticar, nosotros te podemos criticar tus fotos, te podemos criticar la forma como tú te mueves en, en, en tu vida de Instagram, pero es muy diferente a faltarte el respeto. Claro. Esas son dos cosas muy diferentes. Dar una crítica, faltar el respeto y denigrar a una mujer. Son tres cosas muy diferentes. Y en este programa jamás hemos denigrado a una mujer y jamás le hemos pasado, le faltaba el respeto. Y no quiere, no, no es justo que se diga que, que soy incoherente o que somos incoherentes cuando nosotros nunca hemos actuado o manejándonos, manejado de esa manera. Son cosas totalmente muy diferentes. Pero se pone uno a, en ese, en esa posición de que pueda pasar. Pero aquí no se ha hecho y no pienso que lo hemos hecho. Yo quiero que quede claro que no estoy atacando al precio de la fama porque sería dispulso. O sea, sería estúpido que yo, que yo ataque al precio de la fama porque es mi trabajo. Lo hiciste. No lo hice. Yo estoy hablando de los medios de comunicación. No, usted, ¿quiere que regrese el video? Yo te dije nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos medios o no somos medios? Sí, pero, pero, ¿quién se contradice? Todos. ¿Quién es todos? ¿Vos? ¿Yo? ¿Yo? ¿Manu? ¿Dianer? ¿Manu se contradice? A ver, a lo que voy. Si yo digo hoy que la pared de esa es gris, capaz que mañana me olvido y digo, oh, la pared de esa es blanca. Pero porque somos humanos y solemos fallar cualquier medio de comunicación, sea el canal que sea, sea lo profesional que sea, se va a equivocar en algún momento. Va a decir que quizá en el pasado dijo algo distinto. Y está bien. Es normal. A lo que voy es que no digamos que defendemos y protestamos por el derecho a la mujer y el cuerpo a la mujer cuando después salimos a hablar del cuerpo de una. Es insulso. Es estúpido. Entonces, no estoy atacando el precio de la fama. No quiero que digan, ay, ¿de qué lado estás? No, no estoy atacando el precio de la fama. Estoy atacando a los medios de comunicación. A nosotros. Pero los medios de comunicación nunca atacan el cuerpo de Chiqui. Ay, no seamos, no seamos, no seamos. Obviamente, cuando, por ejemplo, cuando Chiqui se tomó esas fotografías ahí en Cancún, ¿te acuerdas, mi querido Manuel? Porque ella promocionaba, no sé qué cosa y todo. Y todos los medios comentaron y todo. Pero, por ejemplo, las fotos que pasa Chiqui y enseña el potototo, aquí siempre lo han comentado y siempre los medios dicen, oh, Chiqui es despampanante con su espectacular figura. Y cómo se habla ahora de su belleza, de todo lo que ha perdido peso, de todo lo que ha entregado, de todo, cómo se ve guapísima. ¿Me entiendes? Pero yo no he conocido ningún medio de comunicación, que yo soy experto en farándula, que denigre la integridad de Chiqui. Siempre hablan y comentan basado en lo que ella expone en las redes sociales, pero siempre porque a ella le gusta mostrarse y todo, en su bikini y todo. Es muy diferente cuando tú lo muestras a cuando tú no lo muestras. Y en este caso estamos hablando de Mayeli y de Yuridia, que es lo que yo comenté aquí. Mayeli, que yo sepa, ella nunca anda hablando de sus partes íntimas para que su parte íntima sea un tema de conversación. Ahora, si Chiquis enseña el potototo y lo mueve y lo saca en las redes, pues va a ser un tema de conversación en los medios, porque ella se expone, como dice Mayeli, a que comentemos y que hagamos la crítica, pero jamás faltarle respeto ni denigrarla. Ahí sí, nosotros, por lo que a mí me respecta, y como dos años que tengo que trabajando con Manuel, yo nunca he escuchado que hemos denigrado a ningún artista en este programa. Y cuando lo hice, yo pedí disculpas. No, y para mí, para mí, Ángel, perdón, Tom, para mí, para muchas personas, no ofendiste. Tú las pediste porque ella se sintió ofendida y dijiste, ok, bueno, ya nos cansamos de explicar cómo fue la situación, pero tú dijiste si te ofendí, discúlpame. Pero no en realidad porque hayas hablado mal o te hayas expresado realmente mal. Exacto, y yo considero que lo mismo está pasando con la señora Patty, no sé, y ahí me están diciendo que si Patty me compró, que soy un vendido, pero no sé, yo considero en mi punto de vista que la señora lo hizo como siendo tan honesta y como tú dices, yo no soy, yo no, Patty no es muy santo de mi devoción y para mí es una gran periodista y todo, pero la señora se equivocó, la señora la regó en decir, en este 2023, decirle así públicamente a una mujer. Yo considero que se equivocó, pero tampoco lo hizo como, oh, pinche esto, es una pinche esto, y como dice Manuel, ha dicho cosas en el pasado, sí, pero también Yuridia ha ido a besarles allá el besito, después de que besito y besito con ellos, ¿sí lo explico? Entonces es como un toma y dale, toma y estira y dale y dale. Hoy parece que ellos ya no hablaron absolutamente nada de Yuridia y es lo mejor que pueden hacer, como nosotros, ya no hablamos nunca más de esa persona y ¿dónde está ella? Nosotros éramos el único programa que hablábamos diario de ella, diario de ella y no se escucha nada de ella, pero bueno.